Gracias. Atentos. Devis Rivera dice, era mi dinero. Abogado dejó, Colón, ¿le distes muchos USB a la DEA? Devis contesta, y documentos de sobornos a políticos, atentos. Colón, incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal. Contesta, Devis, sí. Colón. ¿Y usted sobornó, dice? ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya del Libre? Contesta, Devis, sí. Vamos a volver a leer y vamos a tratar de hacer llamada con el abogado Mauricio Villeda. ¿Y con Carlos Zelaya también? Ah, sí, sí, sí. Usted, usted, Devis Rivera. Claro, yo soy Devis Rivera, para que el público pueda conocer, y si solamente lo viene escuchando, exactamente de qué se trata este nuevo segmento interrogatorio. Devis Rivera dice, era mi dinero. Abogado, Colón, ¿le distes muchos USB a la DEA? Devis contesta, y documentos de sobornos a políticos. Colón, incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal. Sí, contesta Devis. Colón, ¿y usted sobornó a Carlos Zelaya del Libre? Sí, contesta Devis, Leónel Rivera Maradiaga. El cachiro intentaremos también, por supuesto, con nuestros compañeros y desde acá, de producción, para lograr establecer comunicación con algunas personas que están siendo nombradas ahora mismo en este octavo día de juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Así es, Claudia, llamando a las personas que salen mencionadas. Hoy es un nuevo día de juicio, hoy es parte del contrainterrogatorio, hoy continúa la defensa, pues, haciendo esta parte de venir y de sacar más información del cachiro de Devis Leónel Rivera Maradiaga, en donde, pues, ha revelado y está comenzando con esta información. Hay uno nuevo, hay uno nuevo. Claro que sí, hay uno nuevo. Dice el abogado Raymond Colón, ¿cuánto sobornaste a Villeda? Y contesta, y contesta, y contesta, entre 200 mil y 250 mil dólares, señor. Y nuevamente Colón dice, ¿sobornaste a Oscar Nájera? Devis, sí. Colón dice, pero no tienes videos de Jo, ¿verdad? Devis, yo no. Ni Ana ni Hilda Hernández. Devis, no. No, eso es parte de lo que está ocurriendo, mientras también hacemos nosotros... ¿Lo volvemos a leer? Y, por supuesto que sí, Jackie, ¿le parece? Me parece. El abogado de Jo, Colón dice, ¿cuánto sobornaste a Villeda? Devis, entre 200 y 250 mil dólares, señor. Colón pregunta, ¿sobornaste a Oscar Nájera? Devis, sí. Colón dice, pero no tiene videos de Jo, ¿verdad? No, contesta Devis. Yo no. Ni de Ana ni Hilda Hernández pregunta al abogado Raymond Colón. No, responde Devis Leónel Rivera Maradiaga. Recordemos que es el interrogatorio que se está realizando por parte de la defensa en contra de este testigo de la fiscalía, el octavo testigo, o séptimo testigo de la fiscalía en este octavo día de juicio en contra de Juan Orlando Hernández Alvarado. Así es, son ocho días de juicio, los cuales nosotros hemos estado informando y hemos estado buscando a las figuras que aparecen a medida, pues van dando los testimonios, los, valga la redundancia, testigos que han sido citados por parte de la defensa. ¿Llama mucho la atención los nombres que aparecen? Claro que sí, claro que sí. Igual estamos intentando en comunicarnos con, no sé si podemos tener por favor un micrófono acá en el estudio, porque tenemos también intentando ubicar al secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, para que pueda también contestar sobre lo que se le está señalando por parte de El Cachiro, uno de los testigos clave, estrella de la fiscalía en contra del expresidente Juan Orlando Hernández.